Lo canta el leno y seguimos, hay más trula, así Vamos con la cumbia trulalera Para Yami, gracias por venir Ahora más la gente de San Francisco ¡Cumbia! ¡Amor! Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad Te quiero tanto que sabes cómo te entrego sin pensar A ver, en un momento y en un sofá, en un lugar a mi soledad En el pincel he caído cantar todo el canto de tu paz Te quiero en nada pa' invitar que hace vibrar mi corazón En cada punto cardinal, en cada vibra de unción En el poema que no has, en tu silice la mirada Te quiero tanto que no sé cuánto te quiero de verdad Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento Te quiero en el occiancio, te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo que te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Te quiero en el delirio, te quiero en el delirio Tenías un marido que atender y una vida construida a su lado Hasta que un día mi camino con el tuyo se cruzó Nos entendimos como nadie se entendió Y en mi casa había una mujer y un niño que acababa de nacer Y sin embargo caminamos por la senda del amor Y nos supimos detenernos justo el tiempo Y buscamos una llama que prendiera la pasión Y nos vimos escondidas cada vez que hubo pasión Se quemó ya nuestro amor, se quemó nuestra ilusión Y buscamos tanto al fuego que nos quemamos Se quemó nuestro amor, se quemó nuestra ilusión Y sigo santo al fuego Y nos quemó nuestro amor, se quemó nuestra ilusión Más arriba, 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 más arriba Nos saludamos de la mano como amigos Delante de mi mujer y de tu marido En ese instante quise romper con lo fingido Voy a gritarles ahí en lo que sentimos Porque lo nuestro es tan prohibido Tan prohibido Tan prohibido Y pensar que por las noches nos cansamos de amar Sin pensar en todo el daño que les podemos causar Yo a mi mujer y tu a tu marido Y pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar Sin pensar que a escondidas nos tenemos que amar Para seguir sobreviviendo Amor prohibido Amor prohibido Que vine injusta, que fue el destino Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Que más quisiera vivir contigo Tú por aquí, yo por allá Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Me has dado la clave que tu marido se encuentre en casa Hoy no puedo llamarte porque lo nuestro es tan prohibido Tan prohibido, pero tan prohibido Sin pensar que por las noches nos cansamos de amar Sin pensar en todo el daño que les podemos causar Yo a mi mujer y cuando marido Sin pensar que por los hijos no dejamos nuestro hogar Sin pensar que a escondidas nos tenemos que amar Para seguir sobreviviendo Amor no es vivo, amor no es vivo Que vida puta que tu es destino Tu para aquí, tu para allá Amor, amor, amor no es vivo Amor no es vivo, amor no es vivo Lo que más quisiera vivir contigo Tu para aquí, tu para allá Amor, 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 CC por Antarctica Films Argentina